Y en estos momentos estoy a cargo del equipo del FC Dallas, como gerente deportivo, un equipo que pertenece a la liga de la MLS de los Estados Unidos. Para quienes no recuerdan, jugaste en Estados Unidos, en la selección de Estados Unidos, fuiste conjuntamente con otro uruguayo, los dos que defendieron la selección, más que nada en el 94 que eran locales. Sí, la verdad que un momento importante en la vida mía personalmente, de dónde salgo, del club Atlético de Atenas, Atlético, me voy a Estados Unidos y poder compartir la camiseta de Estados Unidos con otro uruguayo como Tabaré Ramos, la verdad que fue único y contento, son momentos de nuestra vida que uno lo lleva muy cerca del corazón y que nos llena de orgullo, por supuesto. Pero toda mi carrera la he hecho en Estados Unidos, empecé siempre ligado como jugador, pero sigo ligado como dirigente y realmente contento de poder haber hecho una carrera como la que he hecho. ¿Siempre en la misma posición, tanto en Atenas como cuando llegaste allá? No, 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 por supuesto que no. Si hubiera, digamos, un puntero por derecho, como se decía antes, un volante derecho, llego a jugar en la selección de Estados Unidos como marcador de punta, pero jugué de central, de libero, de marcador de punta izquierda, jugué también como un extremo derecho, pero en el Mundial todas mis posiciones fueron 71 partidos internacionales como marcador de punta. ¿Es Estados Unidos como que fue el puntapié inicial del desarrollo del fútbol en ese país o no? Yo pienso que sí, en ese momento se jugaba a otro nivel, otros intereses, había también económicamente una liga muy poderosa, pero hoy ha crecido de una manera increíble, yo puedo decir que está en las mejores cuatro ligas del mundo, sin lugar a dudas, y en los próximos años va a estar en las mejores, ha crecido a pasos agigantados, hoy hay 20 equipos, hay muchos equipos que están tratando de entrar como franquicias, y realmente ha mejorado, yo siempre digo, hoy día es una liga que la gente elige ir a jugar, antes era una liga casi para retirarse, y eso ha cambiado muchísimo en Estados Unidos. Claro, para retirarse, Pelé, Valderrama... Claro, y todos jugadores de 36, 37 años, hoy día los mejores jugadores del mundo están tratando de buscar un lugar, es una liga muy competitiva, muy pero muy competitiva, jugadores uruguayos poco a poco llegan llegando, jugadores colombianos, hoy día por lo general son los jugadores que tienen un riesgo más grande que todo el mundo, pero ha crecido, y no me cabe la menor duda que va a seguir creciendo. Contame alguna anécdota de esa selección con Tony Meola, Lala, Kobe Jones, Balboa, que era argentino, si no mal recuerdo. Sí, amigos, esa selección, una selección de jugadores con mucha personalidad, Tony, como tú nombraste, es amigo de una vida, Marcelo Balboa... Es una historia particular, Tony Meola, porque no era golero de fútbol 11. No, 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 Tony siempre fue, él siempre jugó a muy buen nivel en Estados Unidos, lo que pasa es que al final de su carrera decide ir a patear fútbol americano, entonces se cambia un poco de deporte por unos años, pero el resto, Marcelo, si bien nació en Chicago, de padres argentinos, había Tabaré Ramos, uruguayo, había una selección de todas las clases de los países que te puedas imaginar, y creo que ahí le demuestra el interés, no solamente a la gente de Estados Unidos, sino al mundo, que Estados Unidos era capaz de mantener una liga de buen nivel, hasta el momento fue el mejor mundial que se ha jugado a todo nivel, en el económico y en el futbolístico, las estadísticas lo dicen también, y hoy día Estados Unidos está organizando una liga de primer nivel para comparar con cualquier liga del mundo. Te retiraste en el partido contra Brasil, un partido muy picado, que golpean a Tabaré Ramos, vos vas a defenderlo, te terminan expulsando, contame ese partido, ¿qué te acordás? Primero el golpe a Tabaré Ramos. ¿Y por qué me tenés que preguntar eso? Pues somos uruguayos, y tuviste muchos hinchas en ese partido. No, lógicamente, un partido muy emotivo para nosotros, el 4 de julio, yo para mí, un partido que lo llevaba en el corazón, no solamente porque me representaba, sabía que era mi último partido, el partido de ese mundial, y muchos recuerdos de mi padre, que no estaba con nosotros, que había fallecido, de toda mi familia que sabía que me estaba mirando, y jugar contra Brasil, era como sudamericano, como uruguayo, era algo muy importante. Y con la tarjeta roja a Leonardo, que le da el codazo a Tabaré Ramos, yo hasta el día de hoy nunca pensé que podíamos perder, pensé que se estaba dando todo, las estrellas estaban alineadas, que Estados Unidos iba a sorprender a Brasil, con uno de menos, teniendo oportunidad, y no se dio una jugada un poco, no insólita, pero un poco necesaria, digamos, Romario venía entrando al área por el otro lado, no había más, le entré fuerte, tarjeta amarilla, segunda, tarjeta amarilla, y era faltando un minuto, un minuto y medio, que me dan tarjeta roja. Me cruzaron muchas cosas por la cabeza, créeme, de hacer que alguien se fuera echado conmigo, pero en un segundo me dio la oportunidad de pensar que era mi partido último como profesional, no podía armar lío, y me fui, con una pena tremenda de dejar el partido ese, pero sabiendo que había dado todo para poder lograr un triunfo que no se nos daba. ¿Quién era el que hablaba más de ese Brasil? ¿Puestaba Branco también, si mal no recuerdo? Era Branco, pero era Dunga, la lucha mía había sido con Dunga durante todo el partido, y se dio, lo hemos hablado varias veces después de eso, hasta con Perreira y Romario mismo, pero es un partido que realmente uno pierde, pero sabe que dio todo, y inquietamos mucho Brasil ese partido, no fue un partido fácil para ellos, hablando con Perreira después, en un año después de eso, que ellos lo vieron difícil en el partido, no porque Estados Unidos era mejor que Brasil o no, pero se habían dado las cosas para que nosotros podíamos remontar un resultado, desgraciadamente no se dio. Fueron 2 a 1, ¿habían empezado ganándole a Colombia? Habíamos, sí, nosotros empatamos contra Suiza en el primer partido, le ganamos a Colombia 2 a 1, que era favorito al Mundial, y ahí se dio todo, el resultado se nos dio, perdemos contra Rumania, y nos tocó a Brasil, pero igual, en ese momento nosotros pensábamos que éramos indomables, que le podíamos ganar a cualquiera, algo insólito para una selección americana. Y ahora, contame un poquito sobre Estados Unidos, dijiste que se ha abierto mucho, que están entre las mejores 4 ligas del mundo, ¿uruguayos a Estados Unidos? Sí, bueno, una de las labores mías como gerente deportivo, mirar talento, lógicamente acá en el Mundial, yo tengo a David Teseira, que jugó, salió de la selección sub-20, campeonato mundial de Colombia, hay varios jugadores, Sebastián Fernández estaba jugando en Vancouver, hay otro chico también, Morales, que se fue para Vancouver, poco a poco se están jugando, traté muchísimo de llamar a Diego el año pasado, no se dio, Diego Forlán, él ha dicho que quiere vivir en Nueva York. No, claro, lo que pasa es eso, nosotros trabajamos en Dallas, y no ha traído tanto como en Los Ángeles o en Nueva York, pero si bien es una franquicia de primer nivel, no se dio, no se dio y se ha sido bárbaro porque Diego no solamente es una persona que se identifica mucho con el fútbol, sino es una elegancia total para cómo representar a Uruguay, y no se dio, jurídicamente no se dio, económicamente él tuvo otras cosas mejores, pero creo que el fútbol uruguayo va a haber mucho más jugadores uruguayos saliendo para Estados Unidos. ¿Y qué ha significado Beckham en Estados Unidos? Todo, realmente siempre se dice después y antes de Beckham, él le dio atención del mundo cuando llegó a Estados Unidos, por lo que es Beckham, por lo que es lo que representa, y lógicamente cambió todo el entorno futbolístico, todo el mundo hoy, antes nosotros teníamos que casi pedir por favor que los jugadores fueran a los jugadores de Estados Unidos, hoy día nos llaman a nosotros para pedir a los jugadores de Estados Unidos. Entonces ha cambiado, económicamente las cosas han cambiado, es una liga que está muy bien organizada, no es como el resto del mundo que la mayoría de los equipos están endeudados, entonces lógicamente, y la vida en Estados Unidos creo que todo el mundo la conoce, y el que no la conoce ha sentido que es una liga una vida organizada, una forma de vida diferente, y que todo el mundo a su momento quiere ser parte de eso. La última, ¿qué está sorprendido de Uruguay, de Atenas, de Deportivo Maldonado de acá? Me sorprende que sigan saliendo jugadores uruguayos de un país tan pequeño, hay un misterio que es, creo que es la pasión por el fútbol que tenemos todos, y la pasión de seguir progresando, Atenas, Uruguay, lo veo jugar contra Brasil, lo veo jugar contra Chile, la Sub-20, la verdad que es un orgullo para nosotros, acordate que somos 3 millones, se habla de todos los países, a veces, a veces, no Uruguay, y Uruguay sigue dando de qué hablar por resultados, o sea que, realmente orgulloso de donde salgo, de Maldonado, de los amigos que dejé, y que siempre me han seguido, más que nada a mí, pero es un secreto, Uruguay es un secreto que no, yo puedo opinar, pero voy a ser uno más de lo que, de que realmente no sabe cuál es el efecto uruguayo para sacar tantos jugadores. Gracias. Gracias.